Fuimos los que amaban sin descanso Sin excusas, sin atajos, simplemente enamorado Y solo queda la rutina del abrazo Frío y seco y obligado, la evidencia de tu engaño Ay, me falta el aire para poder levantarme Necesito que me escuches, tú eres mía Y no de nadie Volveré a ser el mismo que buscabas en su piel Jugaré a malcriarte ya devorando la piel Te prometo que de ahora en adelante Yo no voy a defraudarte Volveré a ser el mismo que buscabas en su piel Jugaré a malcriarte ya devorando la piel Y te prometo que de ahora en adelante Ya no habrá segunda parte Por favor dime Que fue todo una locura Un mal sueño inesperado Un borrón en tu pasado Ay, me falta el aire Para poder levantarme Necesito que me escuches, tú eres mía Y no de nadie Volveré a ser el mismo que buscabas en su piel Jugaré a malcriarte ya devorando la piel Jugaré a malcriarte ya devorando la piel Y te prometo que de ahora en adelante Y te prometo que de ahora en adelante Y te prometo que de ahora en adelante Ya no habrá segunda parte Volveré a ser el mismo que buscabas en su piel Jugaré a malcriarte ya devorando la piel Y te prometo que de ahora en adelante Y te prometo que de ahora en adelante Yo no voy a defraudarte Perdré a ser el mismo que buscabas en su piel Jugaré a malcriarte ya devorando la piel Y te prometo que te joderé de repente Ya no habrá segunda parte